A veces yo mismo hablo con mi mimo analizando mi camino I'm ready to go, I'm ready to ride Hey, mimo, live my life A veces yo mismo hablo con mi mimo analizando mi camino I'm ready to go, I'm ready to ride Hey, mimo, live my life Champaña de tapamos, la vida celebramos Mira toda esta lana que vamos gastando Lamborghini Diablo, recién llegado Papeles italianos, no sé dónde firmarlo O aquí, todo el mundo, marijuana, estamos fumando O aquí, todo el mundo, marijuana, estamos fumando O aquí, todo el mundo, marijuana, estamos fumando Estamos fumando, estamos fumando Cero palomaje, el límite no está marcado Fuera de este mundo tengo la sangre marciano Un trago de hombre, está ligano de chamaco Ustedes no tienen barra como aulas de pescado Entro en la guerra como Duarte en su caballo Yo nunca pierdo, como apostando los dos lados Mal duro, sonando como mis bloques respirando Y cuando pise en tu tierra, soy un problema instantáneo A veces yo mismo hablo con mi mimo analizando mi camino I'm ready to go, I'm ready to ride I'm gonna live my life A veces yo mismo hablo con mi mimo analizando mi camino I'm ready to go, I'm ready to ride I'm ready to go, 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 I'm ready to go